Te quiero Te quiero Te amo Te amo Te amo Je t'aime Je t'aime Tú eres bella Sabes Eres tan bella Te quiero Te acuerdas del verano pasado Te acuerdas Te amo Y de aquella noche Solos en la paella Te amo Sabes Nada ha cambiado Y hoy todavía Te amo 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 Yo quisiera Decirte tantas cosas Tantas cosas Te amo Te amo Pero Cuando bailas Me gira, me gira Y tu cuerpo roza el mío Yo quisiera Cuando siento latir tu corazón Y tu aliento sobre mi cuello Tan solo puedo decir ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!